Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Buzzi Clown. Acaso amigo Buzzi, saludándolos nuevamente, se ha parecido un buen tiempo, porque estaban distintos planes, en distintas cosas, y pues ahora estoy pensando un nuevo rumbo hacia el canal. El canal se va a partir en cuatro secciones. Bueno, bueno, antes, antes, o sea, el motivo de este video ya lo han visto abajito del título. Hoy día vamos a hacer este sombrerito de aquí, es un sombrero bombín. El sombrero bombín, el que usa Charles Chartier, se usaba antiguamente por lo que se puso de moda en Inglaterra por los policías, y es para su historia de mi sombrerito bombín. Pero, comprar uno es bastante costoso, uno de aquí es todo uno, he dicho, es bastante costoso, y yo quiero uno, así es que he pensado hacerme uno. Entonces, yo les voy a enseñar una forma muy fácil de hacerse un sombrerito, pero con un acabado que tú van a pensar, y este es un sombrero profesional, o sea, tú te lo has contado de un lugar así, poco poderoso, pero no. Va a ser hecho por mí. Y, segundo, quiero aprovechar este video para lo siguiente. He decidido partir el canal en cuatro, en cuatro bloques. En algún momento pensé abrir nuevos canales para hacer esto, pero siguiendo el curso justamente de creadores de YouTube en internet, me di cuenta que si mantener un canal es difícil, o sea, mantener dos, tres, cuatro es completamente más difícil. Entonces, voy a partir del canal en cuatro segmentos que yo sé que les van a gustar mucho. Uno es justamente donde hago mis manualidades, distintas cosas que me gusta hacer a mí, que en caso, por ejemplo, los voy haciendo y las grabarillas seguí subiendo. Otra es un segmento para lo que son los videojuegos. Quiero subir videojuegos, los subiré sin monetización porque no tengo partner. Tercero, vamos a subir todo lo que son plantas. A mí me gustan mucho lo que son las plantitas. Vamos a subir algunas cosas de jardinería, de botánica. Y vamos a iniciarnos un poquito en el mundo del bonsai, que me está llamando bastante la atención y vamos a ver qué tal nos va. Por último, uno de los segmentos que más me está gustando, que ya tengo varios videos grabados, ya muchos terminados de editar y otros en proceso de edición, que van a estar lanzados este diciembre. Bueno, o sea, comenzamos desde el primero de diciembre, comenzamos a lanzar un montón de videos. Va a ser el segmento aventureros. Para toda la gente que le gusta la aventura, que le gusta conocer sitios, viajar, voy a hacer segmentos de viajes a distintos lugares. Por si acaso no soy documentalista, es decir, yo no he preparado en conducción, no he preparado en lo que es dirección de cámara, documentales, grabar la naturaleza, cha-cha-cha-cha-cha-cha. No, tipo nacional de jardineros. Pero vamos a hacerlo a mi estilo, una forma muy entretenida de compartirlo con la naturaleza. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es el sombrerito bombil y algunos materiales que vamos a necesitar. ¿Cómo voy a hacer mi sombrero bombil? Ya has visto la imagen, pues yo te presento este de aquí. Este es un sombrerito de plástico que lo venden en cualquier quimatería. ¿Estás listo? Este es un sombrero, bueno, no solo hay de plástico, hay de revista de Tecnopor, revista de distintos materiales. Este es el sombrerito. Inclusive hay uno que es parecido al cartón, parece de filtro, pero no es de cartón. Y que hay un acabado bien bonito, pero que se va a hacer fácilmente. Si yo quiero hacer uno resistente, uno que me dure más tiempo, yo haré también uno de estos, un sombrero de plástico. Este lo consigues desde un sol, tres soles, hasta cinco soles, independiendo de donde compres. En cualquier quimatería, encuentras ahí donde venden globos, cosas para tu fiesta, también suelen tener estos bolitos. Entonces te compras uno de estos y esto te va a hacer de te molde para hacer tu sombrero de plástico. Después vamos a utilizar, vamos a utilizar este de aquí. ¿Listo? Papel periódico. Mucho, mucho papel periódico. Entonces vamos a usar papel periódico y también vamos a usar cola. Cola clásica es la cola de los periódicos. Hay goma, goma, para los que no lo conocen como cola, goma, cola blanca o como le quieras decir. Eso, eso utilices. La goma de tu librería, vas a una librería con otras colas intelectas, cola blanca, goma o no sé qué marcas ahí, de cualquier marca. Eso te sirve. Vamos a utilizar un poquito de aceite. Puede ser cualquier tipo de aceite. Yo voy a usar en este caso un poquito de aceite para beber. No creo que lo utilice tanto, pero vamos a utilizar este pincelito. Y vamos a usar este recipiente, un lavadorcito pequeño, un tupper, algo donde podamos colocar la cola con un poco de agua. Y aquí tengo el agua que vamos a utilizar. Solo un poco de agua, nada más. Eso es todo lo que se necesita por el momento, porque voy a usar más materiales. Voy a usar tela también, voy a usar tal vez algo de tempera, tijeras. Pero eso va a ser para después. Por el momento, solo lo que les he dicho, ¿sí? Entonces nos vamos a la construcción de nuestro bolito humilde. Para comenzar vamos a utilizar este de acá. Este es mi lavadorcito. Y vamos a utilizar la cola. Listo. Deberías usar guantes para esto, pero yo pienso usar guantes. Vamos a echar un poco de goma, un poco de cola. Uy, poco a poco tanto. Mejor sacalo con una cuchara. Y esa es toda la cola que necesitamos. No necesitamos más. Y eso lo tapamos. Chao, colita. Recomendación. Para no ensuciar la mesa y tu mamí no te grite. Vamos a agarrar el periódico. Y vamos a colocarlo así. Ahora sí, vamos a trabajar. Vamos a poder ensuciar un poco más. Y agarramos el agua. Esta cola tiene que ser algo disuelta. Entonces lo vamos a disolver con solo un poquito de agua. Un chorrito. No es 50%. Yo diría es un 80% cola o algo así. 80-70% cola. Y un 30% agua. Lo que pasa es que me lavo un poquito la mano. No, por el desastre que hice hace un rato. Mezcla tu cola bonita por favor. No haga lo mismo que yo. Listo, ahí lo tenemos. Dije que me iba a usar el pincel, pero por lo visto sí lo voy a usar. Con un palito, una maderita, un pincel o lo que tú quieras, comienzas a mezclar la cola. Sobre todo la cola que viene en balde. Es súper, súper espesa. Así es que sí necesitas bastante para mezclar. Un poquito más de agua de lo normal. Pero si es cola de la tienda, de una librería. Esas vienen súper disueltas. Posiblemente tal vez ni siquiera necesites combinarlo con agua. Para que se suelte. Tal vez solo una pizca de agua ya. Porque no te tiene que quedar agua, agua. Si lo agarras tienes que tener una sensación de que... Es algo espeso. Tiene que ser líquido, sí. Pero no completamente líquido. O sea, mira. Y en la cola espesa en realidad. Por eso diría yo, un 70% cola, un 30% agua. Si es que está muy espeso, 50 al 50. En mi caso sí está algo espeso, pero ahí va. También si le echas demasiada, demasiada agua, no va a funcionar su mezcla. No va a pegar como debe pegar esta colina. Listo. Ahí tenemos toda la cola. Mira mi cola, te gusta ver mi cola, está bonita. Dejamos ahí por el momento. Y ahora nos vamos al sombrerito. Este sombrerito tiene escarche por un lado, el otro lado es completamente liso, es plástico nada más. Aquí es donde vamos a utilizar lo que es el aceite. Un poquito de aceite. Puede ser también aceite de cocina que no se ayudan. Con un poquito de papel. Voy a agarrar solo una pizca también, solo unas gotitas. No le tienes que dejar demasiado. Un poco de aceite para beber, se cayó la tapa. Voy a recogerlo. Listo. Y eso que has visto que le he echado es más que suficiente. No necesitas más. Le tiramos aquí el aceite. Y ahora vamos a embadornar por todo lado. ¿Para qué hago esto? Porque vamos a echarle la cola aquí. Y no queremos que se pegue al plástico. Y entonces el aceite va a evitar que se mezcle con el plástico. O bueno, que se pegue al plástico. Que la cola llegue a pegar, porque la cola está mezclada con agua. Como sabrás, por primaria básica. El agua y el aceite no se mezclan. Listo por todo lado. Que no se quede en ningún lado así. Sin embadornar. Y ya. Tú puedes utilizar solo esta cara. Yo voy a utilizar las dos. Por el momento solo vamos a utilizar esta. Al final yo también voy a colocar en este. Y voy a hacer un sombrero en este lado. Le hemos echado ya todo lo que es el... ¿Listo? Ya hemos echado todo lo que es el aceite para beber. Entonces ya lo tenemos casi listo. Y ya podemos comenzar con nuestra colita. ¿Tú piensas que le voy a echar así? No, está flojo. Vamos a agarrar otro trozo de papel. Puede ser coño. Y vamos a agarrar un poquito nada más. Y comenzamos. Como verás mira la cola como que no quiere ya pegarse porque ahí ya está el aceite. Lo tenemos que hacer con una capa amarilla. Jajaja. Jajaja. Vuelve una. Jajaja. Y le echamos cola por todo el lado. Una capa de cola por todo el lado. Con mucho cuidado. Pero tampoco es la cuestión de limpiar el aceite, porque tiene que estar su capita de aceite para que pueda retirárselo fácilmente, podamos despegarlo o separarlo fácilmente. El plástico solo sirve de nuestro molde, nada más. Si quieres usa su wand, es algún momento de hacer esta cosa, si quieres, yo soy a lo salvaje, a lo salvaje y orgulloso. Muy bien, ya lo tenemos así, nuestra primera vez. Y ahora que vamos a hacer, agarramos el periódico, vamos a sacar un poquito esto por aquí, un poquito esto por aquí, agarramos el periódico que tenemos y vamos a agarrar una hoja. A esta hoja la vamos a hacer tiritas, no con tijeras, por si acaso, no, no, tenemos que hacer tiritas así. Tiritas así como es, de unos dos centímetros aproximadamente, no con tijeras, porque el hecho de que nos quede esto así, rasgadito, eso nos va a ayudar a sellar mejor las puntas al momento de colocarlo en nuestro molde. Y vamos rompiendo el periódico. Lo mejor de todo es que estamos reciclando, porque yo en mi casa tengo un montón de periódico. Tengo un periódico por montones para hacer todo tipo de manualidades. Y listo, y listo. Mientras más delgadito sea, o sea, tú ves eso de acá y de esa tiritas, mientras más delgadita sea, va a ser mucho mejor. Pero el problema es que mientras más delgadito es, es más trabajoso, más difícil hacer, más difícil avanzar. Te vas a demorar un poco más, mientras más delgadito es. Más ancho, mientras más ancho es, agarra alguno ancho que se trae, por ejemplo, este acá mismo. Este nos ha salido súper ancho. Mientras más ancho es, vas a avanzar más rápido, pero el acabado no va a ser tan bonito. Tenemos todas nuestras tiritas, las vamos a necesitar de todo nuestro aspecto. Y ahora sí, vamos a ir a lo que sirve. Agarramos una tirita, yo quiero una deuda, recuerdo un momento para cómo está. Agarramos una tirita, y vamos a humedecerlo. Ah, me recomendaron a mí que haga eso, que arrugue todo el papel. A mí no me gusta. El que quiera arrugarlo, pues lo arruga, porque eso lo vuelve más manejable el papel, luego vuelve algo así como tela. Y al momento de humedecerlo, funciona mucho mejor. Entonces, aquí, no con mucha cola, lo que estamos haciendo aquí es colocar nada más, agarra y limpiamos el exceso en el borde. Mira, limpi el exceso en el borde y nos queda todo bañadito con la cola. Entonces, aquí lo colocamos y nos vamos a ayudar al pincel para colocarlo en el superficie como tiene que estar. Listo. Asegúrate de que se pegue bien, de que no queden burbujas, sitios vacíos o cosas así. Asegúrate de que se pegue bien. Va a ser un poquito difícil sacarlo después, porque va a estar muy exacto puesto, pero mejor. Así sufriendo un poco, te va a quedar excelente. Igual agarramos, doble T. Agarramos, humedecemos un lado, humedecemos el otro y lo colocamos. Y ya, ¿cómo lo vamos a colocar? Por ejemplo, ya hay ahí uno. Entonces, el siguiente va a ser sobrepuesto. No al lado, sino sobrepuesto. Ahorita te explico cómo es eso de sobrepuesto. Ahorita no te desespero. Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy desesperada en muchas cosas. Por ejemplo, este está súper ancho y me está dando problemas al momento de querer apegarlo. En las curvas, los más anchos en las curvas forman arrugas. Y eso para el acabado no es bueno. Por eso es mejor, mientras más delgado, mejor. Creo que lo voy a hacer más delgado todavía, así me demore un poco. ¿A qué me refiero en sobrepuesto? Por ejemplo, si este es el primero que pusiste, el siguiente no va a ir a su costado. Si no, está encima, montando un poco a lo otro. Así. ¿Sí? Tipo momia. Como una momia, vamos a envolverlo por la parte interna. Mientras más pequeños y más delgaditos sean los trozos, mejor recuerdenlo. Y es que vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuánto me demoraría haciendo este video? No lo sé. Espero que no mucho. No quiero demorarme demasiado. Tal vez explicarme. Me demore. Mejor voy haciendo mientras te voy a explicarlo. Y así vamos colocándonos. El objetivo es envolver todos los espacios. Y de una forma... De forma uniforme. Jaja. Valga la redundancia o la forma rara, como la dije. Uniforme. Es decir, vas avanzando de cantito, de cantito. Como te dije, como una momia. Como si esto fuera una momia que estás envolviendo. Y de acuerdo, no tienen que quedar burbujas, que no se hagan bolsas. Seguimos, seguimos, seguimos. Más rápido. Vamos a acelerar un poquito el video. Para ver cómo voy tapando. Si tengo algo que explicar, ya les digo después. Sobre todo la capa, en la primera capa, tiene que ser la mejor pegada posible a lo que son. Al fondo, a lo que es el fondo. Que no se formen burbujas. Pasajemos todo el aire. ¿Por qué? Porque es la que nos va a quedar. Nos tiene que quedar súper, súper bonito. Por eso es la que se va a mostrar. Si es uno que otro error, no te preocupes. Porque esto al final, o sea, lo que se va a ver por fuera no va a ser papel. Al final vamos a forrarlo inclusive más. Al punto de que va a quedar perfecto. Va a ser. Va a ser bien. Ya cuando terminemos, ya te vas a dar cuenta de cómo va a ser todo. No, no. No, no. Pero la idea. ¿Qué feo ? Buenas noches. Aquí la fregué un poquito. La fregué un poco ahí, pero solución gratis, o sea aplazco todo el papel, aplazco y coloco Otro en el auto Con el pincel La mano se fala todo Porque la mano luego se va secando la cola Y todo y todo En un momento en el cual no puedes manipular bien las cosas Cuando llega ese momento Cuando llega ese momento Lo que vas a hacer es simplemente agarrar agua Mojarte las manos Tú, tú Listo, cuando los dedos están nuevamente mojados Otra vez es todo manejado Porque si no luego agarras una hoja de papel Y no la puedes soltar Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ahora ya estamos llegando ya casi al final Ya falta poco Bueno, casi al final De lo que es la copa La parte de adentro Porque aún falta esto de aquí Pero para eso de ahí vamos a hacer otra forma No solo lo vamos a, no vamos a pegar así Tiene un proceso especial eso Va a tener un proceso especial Y listo Y listo Y listo Listo Tenemos todo lo que es el fondo Y ahora vamos a ir a esta parte Si le colocamos a esta parte Así como hemos estado colocando en este sentido No vamos a poder dar la curva Se va a formar arrugas feas Entonces para eso vamos a tener giras delgadas Giras delgadas y cortas Y al momento de colocarlo Vamos a colocarlo de esta manera Uno ¿No? La verdad que es algo súper fácil Aunque pareciera que te hace de mover más opción que después No, pues la gada así solito se pone No, pues la gada así solito se pone No, pues la gada así solito se pone Y listos van a ser los últimos Por si acaso traten de usar todo el papel hasta la más mínima cinta que tengan Traten de usarlo para que uno limpien menos, mejor grosura y puedan aprovechar más el material Y la posición para colocar, mira por ejemplo este Hay un lado delgadito y un lado grueso Como es en, es una forma radial la forma en que estamos colocando El delgadito para adentro Es cosa que se abre tras los costados Y no vamos a tener el problema de que nos falta papel Aprovechemos el papel al máximo Y ya vamos a terminar Y ya vamos a terminar Y ya vamos a terminarlo de una vez Y listo Me he demorado media hora colocando cada uno de los papelitos He aprovechado la cola que he escurrido aquí en el fondo También pronto y lo aprovecho Un punto Y listo Y listo Y listo Y tenemos toda la vuelta Quiero ponerle acá un pedacito más Para cerrarlo A ver si se dan cuenta que esta parte como que le falta un poco de papel Siento yo eso No sé ustedes Pero yo sí lo siento Aquí Listo Ahora sí De esto Tienes que hacer Exactamente No te asustes Tienes que hacer tres capas Media hora En hora y media Que estés un rato jugando Porque esta manera de juego en realidad No está bien No está bien Sino que Ahí te hace un huequito Y entonces Ya El huequito que te hace Listo Tienes que hacer tres capas de esto Cada vez la cola menos acuosa En la última capa Ya Como decirlo En la última capa La cola ya Casi normal Casi Siempre un poco acuosa Casi normal Para que seque más rápido También Claro si estás apurado Porque si no lo haces todo con cola acuosa Sale más bonito Bien Pejor acabar Y lo deja secando Hasta el día siguiente Muy bien Terminamos Vamos Yo voy a hacerle una segunda capa más Solo le voy a hacer dos capas Y lo voy a dejar secando ¿Sí? Si te has dado cuenta Aquí adentro Lo he hecho en un sentido En ese sentido Bueno voy a aprovechar esta cola Que está acá al fondo Lo puse en el fondo En este sentido Y los costados Así como que en puentitas Y aquí arriba Otra vez De forma radial Entonces Ahora vamos a cambiar de sentido En el fondo Lo voy a poner en este sentido Lo que puse aquí en las paredes Así de costadito Lo voy a poner En forma radial Y bueno Lo de arriba Así o si tiene que ser radial De todas maneras Entonces Voy a ponerle una capa más Ya entrecruzando Entrecruzando el papel Como haciéndolo Como un tejido Deco Bueno gente, ya hemos acuplicado acá la segunda capa de papel, la segunda capa de papel aquí en el sombrero, y hemos doblado esto hacia abajo, hacia la parte de atrás, para que nos de una referencia a esta línea que se forma, una referencia de donde cortar cuando termine de secar. Para darle un cierre bonito, yo voy a agarrar un poquito de clorhola y le voy a frotar para acá. Listo. Y ahora yo voy a hacer un último pasito más. En el último caso, eso es por si acaso cuando utilizas la cara de adentro, porque si utilizaremos la cara de afuera, la última capa es la que nos tiene que quedar súper fina. En este caso, en este caso la última capa ya no importa tanto como nos quede. Voy a agarrar una hoja de papel grande, la voy a encolar. Listo. Y esta la voy a meter al fondo. Y eso nos va a agarrar todos los papelitos para que no se muevan. Voy a agarrar un poquito de cola. Y ahora lo voy a estirar bien apegado a todo. Ya no le agrego más agua, más cola, nada, porque si le voy agregando se va a remojar todo y el objetivo es que vaya secando. Por eso este está casi seco este papel que estoy agregando. y ya está listo. Agarramos aquí. y ya está listo. Agarramos aquí. hasta ahí ya está bien. Vamos a esperar un rato que esto se lo enoje. Esto lo pegamos bien ahí. Como quiera que me haga. La verdad que está quedando bien. Vamos a meterle otro. Me ha gustado. Pensé que no iba a funcionar y que lo iba a retirar, pero lo que sí funciona, así es que vamos a meterle otro más a este lado, a este lado y a este lado. Agarramos cola. Agua. Y cortamos de esta manera. Y ya tenemos todo reforzado. Tenemos todas las tibitas agarradas. Y tenemos todo bonito. Genial. En serio, quedó. Hasta ahí. Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer dejarlo secar. Gracias. Y se vino el momento de los saludos. Saludos Buzzi. Voy a mandar saludos a todos los que les debía. Un saludo para Joel Ayasi, que dice que le gustaron los videos de Pokémon GO, que posiblemente ya no los haga. También un saludo para Aide Alvarez, que quiere tener su araña de mascota. Un saludo para Daisy Ortiz. Querido saludo. Toma tu saludo, Daisy. Un saludo para Kevin Mendoza. Gracias. Y si puede ser un saludo a la gente de Mariano Melgar también. Un saludo para Dax195, que también quería su saludo. Un saludo para Dora Lizette Condori. Gracias por tu manita arriba. Y vamos a seguir haciendo videos. Un saludo para Sergio Fabián, que iba contando todos los suscriptores que se iban agregando poco a poco. Un saludo para Dani, que dice bonito video, mi primer video. Ajá, ese también me trae nostalgia a mí. Un saludo para Io Andes, que le gustó también los videos de Pokémon GO. Y un saludo para toda mi gente que sigue mis videos. Sinfony Camer, Diego Vega, Kevin Skater, Manuel 595. Chao gente, gracias por todo. Y no se pierdan los siguientes videos, que cada vez vamos a tener nuevas cosas.